Luego de ocultar sus preferencias sexuales, un joven decidió contarles a sus padres que era homosexual. Lee también, Hombre engaña a su familia. No, para nada, dice la mamá al joven. En otro momento de la grabación se escucha decir al padre, tú eres para nosotros igual que todos, nosotros te queremos, todos, tú eres una persona normal. No te presiones mucho con eso, nosotros te apoyamos en todo, Juli 27, 2018, Today came out to my parents. I was so scared and it's not easy to come out. I love your reactions and your little advice that gave me, you can finally live my life. I love my parents and all the people that have supported me throughout my journey. pic.twitter.com barra o 9 sua 9 1 r m b alejandro rodríguez arroba y alejandritu 27 de julio de 2018 al mismo tiempo la mujer le recalca que ambos están orgullosos de él. Estamos bien orgullosos de ti, porque tú eres un niño bueno, estudioso, todo, destaca la mamá. La reacción de los padres causó asombro en los usuarios de las redes sociales, los adultos recibieron un sinfín de felicitaciones por ser comprensibles con su hijo. lee también, un fantasma aparece detrás de su hijo en un retrato fotográfico luego de la aceptación de sus padres el joven el joven colgó en su twitter el video de la confesión y agradeció los mensajes de apoyo. recalcó que finalmente puede vivir su vida, en esta nota, redes sociales confesión viral.